Estamos a unos días de que se inaugure en el Palacio de Minería, o desearíamos que en este momento ya estuviera, una exposición de un importante artista plástico muralista mexicano, el señor Guillermo Ceniceros, que nos acaba de recibir en esta parte de su estudio porque nos confesó que toda tu casa es un estudio, toda tu casa es una galería. Guillermo, muchísimas gracias, un honor que nos recibas para platicarnos de tu trabajo. Gracias a ustedes. ¿Por qué te gusta que te llamen muralista? ¿Qué significa para ti? Pues pienso yo que hay ahí dos cosas. Una, cuando se hacen estos pequeños apuntes con las ideas que uno está componiendo, gestando, buscando la composición, se hacen en miniatura, el máximo, por ejemplo, tamaño carta, ahí se van haciendo, y entonces se contrasta cuando ya tiene uno la idea más cuajada, empieza uno a hacer ciertos trazos ya en grande, según donde se vaya a pintar. Se tiene que analizar muy bien qué superficie, qué material, en qué material se quiere pintar, si en tela o sobre la pared. El lenguaje de la pintura mural es un poquito diferente al del cuadro de caballete por el uso de las herramientas y muchas veces también porque se trabaja en equipo. Es decir, un maestro, en este caso voy a mencionar al maestro Siqueiros, dirige desde abajo a alguien que está trabajando ahí arriba. Entonces, los que están arriba están trazando algo muy grande, de círculos o de líneas rectas, de líneas inclinadas, triángulos o cuadrados. Entonces, el que está abajo está viendo aquello como si estuviera frente a un cuaderno. Entonces, dice, a ver, pongan la regla ahí. Entonces, ellos lo ponen ahí. Es decir, ahora dénle para abajo. Entonces, va para abajo. Ahora, de la izquierda, inclínenla hacia abajo. Entonces, la inclinas más, 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 ahí. Ahora, tracen tentativamente una línea. Tentativamente, nomás haces como que la trazas. Y luego, tracen la definitiva. Entonces, se trazan. El que está allá abajo, ve lo que se va a hacer, lo que se está haciendo. Pero el que está arriba, no. ¿Por qué? Porque lo tiene aquí, cerquita. Pero tú tienes obra mural, en mural, pero tienes también obra de otros tamaños, de otros formatos. Sí, claro, claro, claro. Sí, las obras pequeñas, de cuadros de caballete, como se les dice, pues las hace uno en la intimidad, sin ayudantes. Pero la obra mural sí requiere equipo, trabajar en equipo. ¿Qué necesita Guillermo Ceniceros para trabajar? Comienza uno con ver qué hay en la mesa y según uno está acomodando la mesa donde vas a trabajar. Y se encuentra uno, a veces hay alguna cosa que estaba perdida, estaba en un rincón y hay algunos libros. Entonces, la obra está esperando. Entonces, hace uno cierto ritual lo que vaya saliendo y luego ya voltea uno a trabajar en algo. Pero no se sabe por dónde empezar, entonces se va uno a otro lado. Regresas y surge la idea de hacer algunas líneas. Surge la idea de hacer algunos círculos. La idea de buscar en el cuaderno que ya tenías por ahí. Entonces, tengo el cuaderno a la mano. Algo que ya tenía empezado y entonces me baso en eso. Y acto seguido, pues a trabajar. ¿Qué representa para ti estas dos situaciones que hay? Tienes un museo dedicado a tu persona en Durango, en la ciudad de Durango. Y vas a tener o tienes ya la exposición en minería. Como parte del trabajo, y parte del trabajo es difundir eso que he estado haciendo. Ver la reacción de la gente, ver la reacción de los estudiantes jóvenes. Así como cuando uno andaba viendo todo aquello que le asombra, todo aquello que le llama la atención. A veces no tienen que ser precisamente los museos, sino la arquitectura en otros pueblos, en otras ciudades. ¿Qué te gusta pintar? Bueno, la figura humana y particularmente la figura de la mujer. Y hay una cosa muy interesante para todo pintor que es la composición. Entonces, uno busca cuando va uno a los museos, cómo resolvió cada pintor la composición. Y se ve cuando a un pintor no le interesa la composición. Los fantasmas tienen mucho que ver con aquello que tiene relación con los sueños, con la imaginación. Porque no conozco a alguien que haya visto un fantasma, sino alguien lo ha soñado, tal vez. Por lo menos yo he soñado, pero no los he visto nunca. Sin embargo, uno a veces cuando empieza un cuadro, no se empieza ya a poner las pestañas y los ojos. Sino hay unas manchas fantasmales, fantasmagóricas. Y entonces de esas manchas de fantasmas sale la pintura. De los lugares donde están tus murales, ¿de cuáles te sientes más orgulloso? Ahora verás, el mural de Copilco me parece muy interesante. El mural de Copilco está en la estación del Metro Copilco. Entonces, en ese mural no quise pintar algo que pareciera que es mi estilo, como lo tienen muchos su estilo, así entre comillas, es el estilo. Sino yo quise pintar el estilo de otros. Porque, por ejemplo, ahí tengo dos muros frente a frente. De este lado está el lado americano, de aquel lado el europeo y de otros países. Entonces, de aquel lado está la pintura mural de las cuevas de Altamira, Dordoña, Lascaux, etc. Y de este lado están las pinturas rupestres de México, de Baja California. Y así, allá está el lenguaje de los primitivos en Europa, hechos en piedra de diferentes países. Y de este lado están lo que para nosotros es la cerámica y la escultura, por ejemplo, de los olmecas, de los toltecas, de los hombres de Tlatilco, de Copilco, Cuicuilco, el arbolillo, etc. Entonces, así me la llevo, porque el andén, que tiene 150 metros de largo, estaba dividido en cinco partes. Entonces, en cada sección hice un tema frente a los temas de acá, que son equivalentes, semejanzas y diferencias entre uno y otro. Entonces, si nos seguimos en ese mural, hay un momento en que están los pintores de Europa frente a los pintores de América. Entonces, uno y uno, uno y uno. Al final, Picasso de Europa y Tamayo de América. ¿Qué sigue? ¿Qué te falta por hacer? Bueno, la pintura nunca termina de aprenderlo a aprenderlo a uno. Si no, siempre se está aprendiendo de los demás y algo de uno también. Entonces, queda mucho. Y además, si uno pinta, así como los que hacen cine, los que escriben, los que hacen poesía, pues siempre querrán seguir haciendo los que hacen poesía, otra vez poesía. Los que hacen cine, otra vez cine, tú entrevistas, que tienes un lado creativo y poético. Y así los pintores, seguir pintando porque posiblemente no necesitas psicoanálisis. Ahí te podemos leer. Ahí te podemos leer. Sí, sí, sí. Muy bien, Guille. Ofrece una lectura. La pintura ofrece una lectura en los trazos y refleja mucho de lo que es el pintor en relación, por ejemplo, si hace síntesis, si se repite, sobre todo esto, si se repite mucho. Y muchas otras cosas están ahí ocultas, algunas de otras están a flor de tela. Oye, y si tú ves, si nosotros vemos la pintura de Guillermo, ¿qué psicoanálisis leerías? Yo busco el equilibrio, el equilibrio entre lo conocido y lo desconocido. No sé qué sea lo desconocido porque no lo encuentras. No lo he conocido. Pero siempre entre dos cosas. Por ejemplo, la poesía es un anhelo, es un deseo que hubiera poesía en mi pintura. Más, no sé si lo logre, si lo he logrado. Esa es una. Y otra, el misterio. El misterio, es decir, lo no revelado, lo que está oculto, lo que está detrás. Misterio, poesía, hallazgo, búsqueda. Es maravilloso eso que dices, lo que buscas, el misterio, lo desconocido. Pero después de tantos años de pintor, ¿qué cosas sí has descubierto a través de la pintura? Olvídate de las que siguen, de las que ya encontraste. Pues yo anhelo encontrar la síntesis y he buscado esa posibilidad. Y a veces me gana lo barroco. Entonces, regreso, a veces tapo un cuadro completamente con otro color. A veces con el negro lo tapo. Borras, lo borras. Lo he hecho dos o tres veces. Y otras veces con negro. Y otras veces con otros colores. Y luego lo dejo ahí un rato. Pero luego voy otra vez. Todavía no se seca. Entonces, lo raspo con una espátula de este ancho. Lo raspo todo. Y aparece un fantasma. Y es fantasma, es la pintura. Oye, ¿y escribes poesía? No. ¿No? No. Es no. Es no. Nada escribes. No, por eso dije es no. Es no. Es no, es ni sí ni no. Todo lo contrario. Porque lo que he escrito no lo considero importante como poesía. Pero yo intento. Intento. Tu poesía está en el lienzo. Es la idea. Es la idea. Muchas veces pienso que podría ser el alimento para poesía. Pero no suficientemente para mí. Entonces, yo recurro a otro tipo de poesía. Sin embargo, hice una poesía que quién sabe dónde la tengo en un cadernito que publicó Carlos López, editorial Praxis, acerca del dibujo. Muy bien. Don Guillermo Ceniceros, gracias otra vez. Gracias a ti. Gracias por estar tan vitalario, por dejarnos invadirte y lo más bello por tu trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.